Nos unimos al canto de los ángeles Porque lo que se canta en el cielo ¡Cantamos en la tierra! Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo Digno Al cordero Que vive para siempre Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos cantamos Con gozo celebramos Fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos cantamos Con gozo celebramos Cristo vive Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, digno, al cordero, que vive para siempre Al santo, digno, al cordero, que vive para siempre Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos cantamos, con gozo celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos cantamos, con gozo celebramos Y diga al débil, fuerte soy Y diga al pobre, rico soy Y diga al triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús Y diga al débil, fuerte soy Y diga al pobre, rico soy Y diga al triste, alegre estoy Por la sangre de Jesús Yo venceré Con su espíritu Yo venceré Yo venceré, yo venceré, yo venceré, con su espíritu, yo venceré ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y diga al débil, fuerte soy, y diga al pobre, rico soy, y diga al triste, alegre estoy, por la sangre de Jesús Y diga al débil, fuerte soy, y diga al pobre, rico soy, y diga al triste, alegre estoy, por la sangre de Jesús Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, con su espíritu, yo venceré Y a su nombre, ¡Gloria a Dios! ¡Quién vive! ¡Gloria a Dios! ¡Santo eres tú, Señor! ¡Gloria a Dios! Y cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero Puedo cantar, puedo cantar, 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 cantar Puedo cantar, 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 cantar Y cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero Puedo danzar, 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 danzar Y cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero Puedo correr, 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 correr Y cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero Pero puedo gritar, 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 gritar. Puedo gritar, 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 gritar. ¡Alegrate, oh Israel! ¡Y gózate en la presencia de nuestro buen Dios! ¡Aleluya! Y cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero. Puedo cantar, 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 cantar. Puedo cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero. Puedo danzar, 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 danzar. Puedo danzar, 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 danzar. Y cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero. Puedo correr, 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 puedo correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí, cuando pienso en el día en que me libero. Puedo gritar, 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 gritar. Puedo gritar, 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 con humildad. Puedo gritar, 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 gritar. Puedo gritar, gritar, gritar.